Ya posible de una heladera nueva o usada, ¿para qué será? Para el comedor escolar que ustedes usan, que ustedes tienen, chicos. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes usan el comedor escolar? ¡Oh! ¡Muchísimo! Bueno. Bueno, entonces, ¿ves que heladera? El corte niño será comprado para el comedor escolar, para que las señoras encargadas de la comida puedan guardar los alimentos, ¿eh? Para que tengan la comida fresca, además llegando el verano. Porque el verano se hace rogar ese año, ¿no? No llega el calor fuerte, pero bueno, cuando llegue el calor, ustedes tienen clase hasta el 18. Hasta el 18, así que miren si tienen tiempo de usar la heladerita. Y bueno, a las señoras encargadas de la cocina, bueno, que les sea útil, con todos los cariños, se las acercamos hoy a esta escuela, a esta institución. Nosotros somos del club argentino, la señora Estela, la señora Soledad, la señora Eri y yo, que me llamo Gloria. Así que muchos gustos a todos y estamos muy contentos de estar acá en la escuela y que la disfruten, ¿eh? Bueno, y nosotros les agradecemos, como siempre, estando atentos a nuestros pedidos. Pedidos, bueno. Así que, de parte de los chicos, del personal auxiliar y del personal docente, les decimos muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, un aplauso para los chicos que nos van a hacer. La solidaridad es un valor y un sentimiento que humaniza a los pueblos. Felicitaciones por la tarea del comedor, Club Argentino de Servicio Hernando. Gracias. Gracias.